5 cosas que han pasado hace poco. Han puesto un dinosaurio en Leicester Square, que no sé dónde es, pero el animal tiene cara de estar contento. Y tiene cuerpo de estar contento también. Se supone que ahora tienes 2 días y 12 horas para borrar un mensaje de WhatsApp antes de que lo vea el destinatario. Si en 36 horas no te ha leído, no creo que tengas que preocuparte por eliminar el mensaje. Para estos casos está la opción de eliminar el contacto. He dicho 36 horas y son 60, pero lo peor es que he usado calculadora. Una mujer pidió una cheeseburger a domicilio y le llegó con un mordisco. Para mí es otra manera de dar propina. El trabajador se queda con un pequeño porcentaje del producto y ya está. Yo me he fijado en el pedido y creo que quien metió el hamburgues a la bolsa solo quería asegurarse de que no llevase cebolla. Un hombre dice que su hermana le ha arruinado su compromiso de boda porque le ha comentado a su prometida que tiene 4 hijos. Yo supongo que el hombre estaba esperando para darle la sorpresa a la luna de miel y claro, ahora ha quedado fatal porque parece que se lo estaba ocultando. Y por último, un hombre que ha hecho un viaje desde África hasta Europa metido en la rueda del avión. Es lo que pasa cuando quieres ahorrar dinero en el billete de avión. Decides no pagar los 6 euros extra por escoger asiento y te ponen donde les da la gana.